Sobre la Tierra, en Radio UBA, 87.9 Primer bloque en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Felipe Garza, docente de Serial y Cultura en la FAUA y también becario doctoral del CONICET en la Escuela para Graduados Nenoes, nuestra institución. Y aparte, compañero de banda de Pablo, ¿no? Músicos. Ya se han visto por ahí en los caminos de la facultad. No nos cruzamos en un ensayo, pero pronto. Bien, esto puede ser una gran previa. Bueno, Felipe nos viene a contar sobre sus estudios sobre rendimientos, economía y sustentabilidad en cultivos extensivos usando modelos de simulación y algoritmos de optimización. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Bienvenido. Gracias, gracias. Y sí, pronto vamos a tocar con Pablo. Sí, bien. Bien, como para arrancar la entrevista, ¿por qué estudias los sistemas de cultivos extensivos y su desempeño? Bien, esa pregunta tiene dos partes. En general, la gente que estudia este tipo de temas estudia rotaciones o cultivos de manera individual, ¿no? Y no se refiere mucho a sistemas de cultivos extensivos. Entonces, la pregunta se puede ir en dos. La primera parte es por qué usar la palabra sistema y no plantear directamente, bueno, rotaciones o cultivos. Y esa primera pregunta, entonces, o la primera parte de la pregunta está relacionada con que cuando miramos sistemas estamos mirando un poco más allá de simplemente la actividad y nos permite mirar variables del ambiente más allá de, por ejemplo, el rendimiento que queremos obtener de un cultivo o propio de una rotación. Entonces, los sistemas de los que depende la agricultura, como puede ser el suelo, el clima y demás variables. Entonces, esa aproximación de decir sistemas sobre cultivo o rotación nos permite ampliar el alcance del estudio. Y sistemas extensivos, bueno, simplemente para explicar qué es sistema extensivo, a diferencia de lo que puede ser un sistema intensivo que quizás es más fácil de explicarlo, es un sistema donde el uso de insumos es muy intensivo y se hace sobre un espacio de tierra relativamente reducido. En cambio, un sistema extensivo es un sistema de producción agrícola de grandes extensiones de tierra, de una hectárea o miles de hectáreas, en donde el nivel de insumos es relativamente bajo y acá en particular en Argentina se hace, por ejemplo, con muy poco riego. Muy pocas regiones del país utilizan riego para la agricultura, depende de las lluvias. Este año en particular podemos ver los efectos de lo que fue tener poca lluvia. Entonces, eso es la característica. Ahí es el 75% del área producida tiene este tipo de sistema. Entonces, es un sistema muy relevante para Argentina y en gran parte del mundo la agricultura extensiva es la manera de producir. Y está claro. Ahora, mencionábamos en la introducción que usaste un montón de herramientas informáticas, modelos. Me gustaría que nos profundizaras en eso. ¿Qué enfoque usaste para estudiar los sistemas extensivos? Bien. Este aprendizaje que fue para mí también, porque estoy haciendo una tesis en agricultura y meterme en este mundo de computación realmente fue más por necesidad que por el enfoque en sí en general o tradicionalmente el desempeño del sistema de cultivos. Se hace a campo, uno hace un experimento o plantea el experimento y hace un ensayo y espera un año para evaluar los resultados o varios años, digamos. Y eso requiere mucho tiempo, requiere un año o varios años. El experimento más largo sobre rotaciones es en Inglaterra, en Rothamsted, que se fundó en 1834 y sigue hoy en día. O sea, y así evalúan el desempeño de esas rotaciones, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que uno... Y yo estoy haciendo una tesis y necesitaba resolver una pregunta en cinco años. Entonces, ¿de qué manera podía resolver esto? Bueno, utilicé estos modelos de computación y también los utilicé por la pregunta que me quiero hacer, ¿no? Mi pregunta o nuestra pregunta del equipo de trabajo era pensar cuál es el desempeño de un conjunto amplio de sistemas. ¿Cómo podemos rediseñar la agricultura para encontrar los sistemas o las rotaciones y la manera o la toma de decisiones que mejoren tanto el desempeño económico, es decir, la rentabilidad o los rendimientos económicos, con el menor impacto ambiental posible. Eso es lo que llamamos el desempeño ambiental. Típicamente, si quisiéramos evaluar dos o tres rotaciones, bueno, tardaríamos, por ejemplo, cinco años, que es lo que dura mi doctorado, como para yo poder terminar la tesis. Y son unas pocas, porque necesitaríamos muchos recursos, muchos insumos para lograrlo. Entonces, lo que dijimos, bueno, vamos a explorar todo el conjunto de decisiones posibles que puede tomar un agricultor, que pueden ser el tipo de cultivos, la secuencia de los cultivos, cómo se sucede en un cultivo tras otro a medida que pasan los años, el nivel de insumos que usan, la fecha de siembra, cuándo se siembra el cultivo, y distintas variables o decisiones que puede tomar. Bueno, dijimos, vamos a explorar todas las decisiones que puede tomar un productor y evaluar cuál de esas combinaciones de todas esas decisiones son las mejores, tanto en lo que es el desempeño económico como el ambiental. Se pueden imaginar que esas combinaciones, si uno va sumando la cantidad de decisiones que uno toma, desde la elección del cultivo a la secuencia, a cuándo se siembra, a qué profundidad, a qué densidad, bueno, todas esas variables son muchísimas. Es un número que tienen, alguna vez lo calculé, como 17 ceros. O sea, no alcanzaban los años de la historia del universo para hacerlo. Entonces, bueno, no estas técnicas que son, primero los modelos de simulación, son simplemente un software de computadora que con algunas, alguna información del clima, del suelo y algunas características fisiológicas de las plantas nos permiten simular o estimar cuánto podría rendir un cultivo y cómo es la relación de ese cultivo con su ambiente. Y en un par de segundos, entonces podríamos, lo que tardábamos un año antes empiecen a hacer a campo, lo podemos hacer ahora en un par de segundos. Y estos modelos vienen desarrollándose hace ya 50 años con bastante efectividad con lo cual uno podría decir, bueno, no le podemos creer tanto a la computadora, pero realmente se empezaron a probar y tienen, son bastante robustos, entonces le podemos creer para tomar este tipo de decisiones. Y lo segundo, como les dije antes, es un número gigantesco de decisiones y combinaciones de decisiones que un agricultor puede tomar y la pregunta que nosotros queríamos hacer es, bueno, ¿cuál de todo el universo de decisiones que puede tomar un agricultor es la mejor? Típicamente se estudiaba, bueno, el conocimiento que existía, vamos a probar dos o tres, lo que se llama la rotación de tercios, que es una soja seguido de un maíz seguido de un doble cultivo de trigo soja y vamos a probar en tres años a ver cómo da y compararlo contra una monocultura de maíz. Esas son dos opciones, si nosotros queríamos hacer ese número, bueno, teníamos que recurrir a estas técnicas y los algoritmos de optimización, que es una técnica que básicamente permite explorar iterativamente muchas opciones y hace un ranking de esas opciones o sistemas de cultivos distintos que nosotros queremos hacer y simplemente para explicar qué significa para nosotros un sistema de cultivos es una rotación de 30 años de distintas secuencias y eso es lo que nosotros comparamos con estos algoritmos de optimización. El algoritmo iba buscando, cambiando las decisiones y las evaluaba según distintas variables que nosotros le dijimos al algoritmo que utilice y de esa manera explorar todo ese universo de miles de miles de cientos de miles de distintos sistemas. Antes de meterte en tu doctorado ¿vos ya sabías utilizar este tipo de herramientas o fue así intensivo? Fue un aprendizaje y de hecho aprovecho ahora para agradecerle al laboratorio de simulación de la Facultad de Ciencias Exactas a Lucas Figuarola y Rodrigo Castro que colaboran conmigo y Lucas es un tesista de grado que está haciendo su tesis y él me ayudó él de hecho es quien diseñó una parte del algoritmo y me ayudó a crear un programa porque hubiera sido imposible así que la multidisciplinaridad es fundamental para este tipo de... Y aprendiste a programar Un poco sí, estoy en eso así que sí es todo un desafío aprender de todo es bueno Sí Genial Recién mencionaste un par de variables que tuviste en cuenta en tu trabajo ¿Nos podrías contar algunos más y destacar algunos que te haya parecido vos particularmente interesantes? Sí Las variables que utilizamos intentamos pensar en las variables uno digamos mirar el desempeño económico parece relativamente simple porque bueno mira cuánto dinero te deja el riesgo que puede tener asociado es complejo pero está bastante estandarizado lo que conocemos porque los agricultores van y miden de lo que trabajan no es entonces esas variables son relativamente fáciles de saber qué utilizar a la hora de medir desempeño económico y ahora el desempeño ambiental es un poco más complejo ¿Por qué? porque el ambiente es un sistema hipercomplejo que entendemos relativamente poco entonces qué mirar del ambiente para saber si un sistema estaba funcionando bien y no solamente la rotación sino todo el sistema que permite producir alimentos estaba funcionando bien bueno ese fue un desafío en sí entonces lo que intentamos hacer es reducir a un conjunto de variables representativas del funcionamiento mínimo que necesitaría un sistema de producción de alimentos o fibras un sistema digamos de cultivos de commodity para funcionar como puede ser el suelo y dentro de esas características también teníamos que elegir algunos indicadores por ejemplo el suelo el suelo tiene un montón de indicadores indicadores biológicos indicadores físicos la textura que de todo eso elegimos porque de la misma manera que se complejiza el problema cuando aumentamos las variables de decisión cuando aumentamos las variables que queremos mirar bueno es otra complejidad más que agregamos a este análisis entonces dentro de las cosas que teníamos que mirar era el suelo el clima el uso de energía y la dependencia por ejemplo de la diversidad como pueden ser los enemigos naturales que los enemigos naturales simplemente lo explico rápidamente algunas plagas o enfermedades que existen en los cultivos tienen enemigos naturales que nos ayudan a controlar esas plagas la biodiversidad afecta a la agricultura de esa manera controlando esas adversidades que nos molestan entonces que de todo eso mirábamos bueno las variables que decidimos finalmente fue mirar un poco la estructura del suelo a través del carbono entonces los aportes de carbono que es una variable bastante importante el efecto que tienen las rotaciones de los cultivos sobre la biodiversidad particularmente por efecto del uso de fitosanitarios la la eficiencia que tiene en el uso del agua los distintos cultivos que utilizamos y la dependencia de energía no renovable que son algunas variables que bueno decidimos entonces utilizar como representativas de lo mínimo que necesita un sistema para funcionar y decimos no no destacaría ninguna en particular porque es un conjunto relativamente parcimonioso de variables digamos elegimos esas porque son en general bastante representativas de como decía antes de eso de esos factores mínimos que uno necesitaría cuando recién explicaba lo de las rotaciones para dónde las armaron y para dónde las evaluaron para un lugar muy puntual para una región bien estábamos planeando armarla o evaluarla en tres regiones distintos el comportamiento de esas rotaciones es muy diferente en distintos lugares porque obviamente vas a tener distintos regímenes de precipitaciones suelos con características muy distintas temperaturas distintas que hace que los cultivos se comporten de manera diferente entonces esos sistemas óptimos que nosotros llamábamos con el algoritmo podían cambiar para algún sitio por ejemplo donde hay más temperatura bueno el maíz podía ser un cultivo más óptimo en sitios donde hay menor temperatura el trigo se comporta de manera un poco más óptima bueno esas variables entonces las queríamos analizar y comparar por ahora solamente logramos hacer este ejercicio de optimización en pergamino la idea es durante este año comparar los resultados con otras regiones y bueno seguir avanzando y eso es también otro de los objetivos del trabajo bien nos gustaría pasar a la parte de los resultados ya nos contaste por fuera el micrófono que son un montonazo pero si quisieras destacar alguno bien bueno eso algunos resultados todavía no logré concluir y estoy en ese trabajo pero uno de los resultados que me gustaría destacar es la idea de que es uno de los objetivos también del trabajo es la idea de que existen compromisos entre el desempeño ambiental y el desempeño económico y que llamamos un compromiso bueno es que cuando nosotros buscamos maximizar nuestro beneficio económico a través de la agricultura puede tener un impacto ambiental mayor y sobre todo lo vemos cuando aumentamos el uso de insumos por ejemplo el uso de fitosanitarios que creo que van a hablar en el próximo programa eso entonces usamos esos fitosanitarios para controlar malezas plagas enfermedades que nos generan unas pérdidas en el rendimiento pérdidas en el rendimiento significan menores niveles de desempeño económico entonces pero a la misma vez pueden tener efectos sobre sobre el ambiente que puedan ser nocivos y lo que encontramos a grandes rasgos es que en todas las variables que miramos existen compromisos entre el desempeño económico y desempeño ambiental es decir que los sistemas que tienen mejor desempeño económico no son los mismos que los que tienen mejor desempeño ambiental entonces ahí aparece una primera elección que tiene que hacer el productor si optimizar hacia sistemas que tienen mayor desempeño económico entonces pierde la posibilidad de mejorar su desempeño ambiental y o para el otro lado no es igual pero ese compromiso no es igual para todas las variables y eso también es algo interesante para discutir por ejemplo el compromiso que existe entre el desempeño económico y la dependencia de recursos de energía no renovable es bastante menor a lo que por ejemplo es el desempeño en los aportes de carbono que tienen distintas rotaciones al suelo y su desempeño económico lo que podemos observar es que el compromiso que hay entre el desempeño económico y la dependencia de energía no renovable es bastante acotado ¿por qué? porque los insumos que usamos para todos los cultivos son similares es decir que la maquinaria que utilizamos los combustibles que utilizamos los pesticidas y los fertilizantes son similares entonces la variación está en quizá las dosis que usamos alguna diferencia en productos no hay una una gran diferencia que podría decir bueno si cambio hago tal o cual decisión va a afectar esos desempeños ahora si vamos para el lado de la relación que existe en el desempeño económico por ejemplo y los aportes de carbono empieza a haber una gran diferencia si hacemos comparamos por ejemplo una monocultura de soja contra una monocultura de maíz bueno la monocultura de maíz tiene grandes aportes por las características que tiene el material vegetal grandes aportes de carbono al suelo en relación a la soja de hecho la soja si uno hace una monocultura de soja genera pérdidas de materia orgánica en el suelo porque se mineraliza durante el ciclo de cultivo más de lo que después aporta el rastrojo de la soja entonces pero la soja hoy en día es el cultivo que más más rendidor en términos económicos ¿por qué? porque tiene un precio alto y un nivel de insumos o costos relativamente bajos entonces un agricultor que toma la decisión de querer salir adelante porque necesita generar mucho dinero o un país propio que necesita muchas divisas bueno va a tomar decisiones que tiendan a rotaciones que incluyan un porcentaje alto de soja a pérdida ¿no? de de esta de esta propiedad como por ejemplo es la la erosión que es uno de los problemas más grandes que podemos llegar a tener entonces esas decisiones que puede tomar el agricultor respecto del conjunto de variables que va a mirar impactan y el desempeño ambiental bueno no es lineal entre las distintas variables ¿y detectaron alguna combinación de factores que sea nefasta digamos que termine afectando al ambiente de alguna manera irreversible pero que maximice un resultado económico o sea el sistema lo lo permitió detectar bien si si de hecho bueno justo fue uno de los ejemplos nosotros una de las discusiones difíciles cuando uno habla del ambiente y la sustentabilidad es hasta que punto nosotros podemos llevar nuestros sistemas a la degradación por ejemplo ¿cuánto es la materia orgánica que nosotros podemos perder para que el sistema no rinda más no podamos tener más cultivos o ¿cuánto es el nivel de biodiversidad que podemos perder? bueno fijar esos umbrales es muy complejo y entonces ahí está en no solo encontrar ese conjunto de sistemas que funcionan de manera óptima sino si están o no por encima o debajo del umbral porque pueden estar funcionando óptimo perfecto para lo que es el sitio en donde estamos estudiando pero está por debajo del umbral y bueno uno de los sistemas que encontramos de lo que estamos haciendo ahora es que sistemas que tienen mucha proporción de soja dentro de la rotación bueno tienden a tener pérdidas en sitios por lo menos en pergamino y eso es algo que tenemos que estudiar en sitios donde hay alta disponibilidad de materia orgánica en lugares donde no hay bueno la pérdida se nota menos pero en pergamino por lo menos donde lo vimos hasta ahora ya tiene ese efecto ¿no? bien Felipe se nos está terminando el programa pero nos gustaría saber cómo sigue tu trabajo bien ahora lo que queda por hacer es primero comparar con distintas regiones los resultados que obtuvimos y ver si esos compromisos se mantienen si existen sinergias por ejemplo si cuando nosotros aumentamos el desempeño económico también puede aumentar el desempeño ambiental en alguna de las variables distintos sitios pueden presentar esas diferencias y lo segundo es ver qué pasa cuando variamos eso lo que se llaman los forzantes del sistema que pueden ser el clima o los precios si el cambio climático es una realidad que tenemos y va a cambiar por ejemplo el patrón de lluvia nosotros hicimos las simulaciones asumiendo que las lluvias se mantienen igual que en los últimos 50 años pero cuando eso empieza a cambiar empiezan a cambiar las temperaturas los cultivos se comportan de una manera completamente distinta bueno eso puede cambiar entonces el desempeño ambiental y económico de los cultivos entonces eso es evaluar en esos escenarios y después ver qué pasa cuando cambian los precios ahora la soja es el cultivo estrella y luego fue hace los últimos 30 años y empezó a cambiar porque el maíz empezó a ganar por un tema no solamente del precio del commodity sino de los aranceles que le cobran impuestos y demás ver qué pasa con distintos escenarios económicos y bueno evaluar todas esas cuestiones de desempeño bajo distintas condiciones ambientales y económicas bien suena increíble y te esperamos para tus próximos resultados entonces buenísimo muchísimas gracias seguramente van a ser un montón la verdad que voy a tener que hacer una síntesis interesante bueno gracias por venir bueno muchas gracias a ustedes bueno vamos a escuchar un tema y volvemos con más sobre la tierra la tierra Gracias por ver el video